Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo ciclo de teatro comunitario en tiempos de COVID-19 que hacemos junto a Lola Probaño Gómez, Camila Mercado y quien les habla, Clarisa Fernández. En esta oportunidad vamos a estar charlando con dos integrantes del grupo Les del Galpón, de la ciudad de Río Cuarto, de provincia de Córdoba. Este grupo nació en agosto del 2015, está conformado aproximadamente por 10 personas. Desde su surgimiento el grupo ensayó en distintos lugares, el Galpón del Centro Cultural Mulato Mulé, Vecinar La Agustina, Plaza Alberdi y actualmente ensayan en el predio del Centro Cultural El Andino, espacio donde antes funcionaba una estación de trenes de carga. En el año 2018 presentaron la obra La Licuadora, Lucha y Resistencia en conjunto con los demás talleres del Centro Cultural Mulato Mulé, en el que ensayaban en ese momento. A lo largo de estos cinco años realizaron muchas intervenciones en fechas y acontecimientos significativos, principalmente en marchas como las del 8 de marzo o 24 de marzo, también por la educación pública, la diversidad cultural, el Día contra la Violencia de Género, entre otras. El grupo se define por ser itinerante, ya que atraviesan diferentes espacios públicos de la ciudad y sus intervenciones están inmersas en las realidades que los atraviesan a partir de un fuerte compromiso social. Hoy vamos a estar charlando con dos de sus integrantes, Micaela Montiel y Catalina Rán. Micaela tiene 29 años, es estudiante en la Universidad Pública de Río Cuarto y forma parte del grupo desde su inicio en el año 2015. Y Catalina tiene 15 años, es estudiante de secundaria de cuarto año y forma parte del grupo también desde su inicio en el año 2015. Bueno, chicas, bienvenidas al ciclo de Teatro Comunitario en Tiempos de COVID-19. Es un gusto tenerlas con nosotras el día de hoy. Hola, gracias. El gusto es nuestro. Gracias. Lola, ¿estás mutirada? Hola, Mica y Cata. Bienvenidas, encantada de tenerlas acá. Conocemos lo que sea así a través de la pantalla. Les queríamos pedir que nos cuente un poquito cuáles han sido las características que ustedes han desarrollado para mantenerse en contacto durante estos meses de la pandemia y cómo les han servido para mantener la comunidad afectiva, los lazos sociales. Y la segunda parte de la pregunta se refiere a si han utilizado herramientas tecnológicas, cómo eso ha contribuido y qué ventajas y desventajas encuentran en el uso de la tecnología para el grupo de ustedes. Por ahí hicimos para mantenernos conectados, sobre todo el año pasado, con esto de la no presencialidad, recurrimos primero a muchísimas plataformas de pruebas virtuales, pasando por Zoom, Facebook, Jitsi. Hicimos variando WhatsApp, también intentábamos hacer videollamadas de WhatsApp. Y bueno, terminamos quedando con Meet, que es la que hoy todavía usamos. Pero para mantener ese vínculo más allá de los encuentros puntuales, que por ahí teníamos el sábado, que está planeado viernes, el sábado, en la semana, en el grupo de WhatsApp nos vamos compartiendo muchas cosas, canciones, poesías, cuentos, poemas, recuerdos, sobre todo cosas que una lee, y me parece que está lindo compartirlo. Y eso es lo que va construyendo, en la sostenibilidad, que se va sosteniendo. Y por ahí, en cuanto a las ventajas y desventajas que nos dan estos recursos tecnológicos, como desventaja creo que a todos nos pasa que nos cansa mucho la pantalla, ya tenemos muchas reuniones, al estar en casa por ahí asumimos compromisos que si tuviéramos que ir a los lugares no los asumiríamos, entonces terminamos con muchas cosas, y nos cansa, pero como ventaja también le encontramos que pueden participar más compañeros, por ejemplo Mika no está en Río Cuarto y no estuvo en Río Cuarto gran parte del año pasado, ella está en un pueblo. ¿Qué pueblo estás, Mika? En California. En California. En Adelia María, es unos 100 kilómetros por ahí. Bueno, ella está en Adelia María, entonces estas plataformas nos facilitaron que ella pudiera seguir participando del grupo, también tenemos una compañera que es mayor, entonces si bien cuando las restricciones no estaban tan fuertes, cuando no estábamos en fase 1 nos podíamos juntar, pero los compañeros que son mayores por ahí no se quieren sumar, tienen miedo, entonces esto nos facilitaba su presencia. Sí, por ahí lo que resaltamos también, no sé si es una ventaja o desventaja, que por ahí entras cansado, cansada en una reunión, pero después salís con otra energía, porque no es lo mismo que otras reuniones, de trabajo, de estudio, de lo que sea, sino que es otra cosa. Claro, y por ahí una de ustedes dijo que se reunían viernes y sábado, ¿nos pueden contar en qué consistían esas reuniones? ¿Planificaban qué hacer en el futuro? ¿Ensayaban? ¿Creaban? Bueno, claro, en realidad los encuentros estaban planeados para los sábados, como que tratamos de mantener ese día de encuentro, que por ahí podía mutar a un viernes, si por ahí un sábado se multiplicaba, como que esos días están como trayectos, pues sí o sí, nuestros días de encuentro son los sábados. Lo que también nos posibilitó mucho el año pasado, que entre todas las estrategias que por ahí usábamos, es que nos sirvió en esto de poder conectarnos con las reuniones pedagógicas que hay en el Centro Cultural Barracas, eso nos ayudó a ordenarnos muchísimo en esta estructura que por ahí vamos mutando, o adoptando de la misma forma, en esto que va y viene gente, entonces eso nos ayudó muchísimo a ubicarnos y situarnos en nuestro grupo y nuestras particularidades. Digamos, esa descripción que les pudimos mandar de nuestro grupo fue gracias, digamos, al trabajo, porque siempre nos identificamos, nos lidiábamos con el grupo grande, con tal y nada, que es una enorme, tenemos nuestras particularidades, y eso nos ayudó muchísimo a identificarnos. Entonces, en base a esos encuentros, que era más esto, ahí, esa búsqueda de identidad, de nuestras particularidades, fuimos también planificando algunas cosas a corto plazo. De hecho, en esto de encontrarnos, en los reuniones pedagógicas, nos cruzamos con nuestros grupos, y terminamos con los compañeros de Orilleto de La Cañada, que son en Córdoba, que un poco nos apadrinaron en todo el proceso, terminamos en el fin de año haciendo una muestra virtual, si se quiere, entre los dos grupos, eso lo estuvimos creando, sí, eso fue muy extenso, éramos muchos, y más en lo virtual, pudimos lograr hacer eso, y fue como fruto de este cruzamiento con O3, y que nos dio una forma también. Actualmente, cuando nos juntamos, estamos tratando de, en este espacio en el que estamos recorriendo actualmente, bueno, en la presencialidad, en el incierto, estamos tratando de hacer una producción, si se quiere, no sé si está bien el nombre, y estamos trabajando en eso. ¿De qué queremos contar? ¿Por qué? ¿Sobre todo? ¿Para qué? ¿Y cómo? Y por ahí en el modo estamos haciendo un copié en este espacio que estamos hoy en día habitando. Y una pregunta, chicas, con el tema del acceso a la tecnología, en ese sentido, ¿con qué panorama se encontraron cuando tuvieron que empezar a recurrir a esas herramientas? ¿Hubo vecines que no tenían ese acceso? En general todos lo tenían. Digo, por un lado el tema del saber utilizar esa tecnología, y por otro lado el tema del acceso a la conectividad o a las herramientas, ¿no? Sí, por lo general, la mayoría tiene el acceso, solo que por ahí es impredecible, por ahí el wifi anda mal, o los celulares, tienen celulares, pero no tienen la memoria suficiente para descargarse tal o cual aplicación, por eso también fuimos variando mucho con las plataformas que utilizábamos, y nos quedamos con el Meet, que se usa a través del Gmail, que en general todo el mundo lo tiene, pero te encontrás con más dificultades que en la presencialidad, también suceden enojos o molestias, si hay interferencias, si hay ruidos, si dejan el micrófono prendido, si no les prende la cámara, pasan todas esas cosas en la virtualidad. Sí, si no, por ahí me va con una ecuación puntual de, vení a mi casa. No tengo eso en el chat, no tengo eso en mi casa. Eso fue como lo que podemos hacer. Los que vienen de aquí. Esto que les preguntaba Lola, bueno, del ensayo y demás, o sea, ahora, durante el año pasado, que estuvieron pandémicos y todo eso, ¿qué tipo de ejercicios hacían, o cómo podrían describir lo que fue la parte artística, digamos, del grupo? Que ustedes decían, bueno, que habían pensado en las intervenciones, no sé si las hicieron alguna, entre medio de todo este caos pandémico, o fueron previas, digamos, cómo podrían describir esa actividad específicamente artística del grupo. Bueno, en esto de, primero pensamos en, bueno, todo lo virtual, algo tenemos que ir haciendo, ¿no? Es como, si empezamos a usar todo, veíamos que muchos subían contenidos a las redes. Entonces, empezamos a pensar en eso, que subir cosas que las redes, por lo menos, se mantengan activas, y nosotros también, porque también era un desafío para nosotros en esto de pensar un teatro sin el encuentro corporal, ¿no? Sobre todo comunitario, sin esa parte de la comunidad. Bueno, entonces, empezamos a trabajar en eso, en qué producimos para poder subir a las redes. ¿Cómo fue lo de los videitos, Cata? Que por ahí no me acuerdo cómo surgió, que cada uno hiciera, cada uno individualmente, fue subiendo, hizo un videito, pero no me acuerdo cuál era el consigne, bien. Bien, al principio no nos juntábamos tanto por videollamadas, pero Ivana, que es la directora artística del grupo, nos mandaba tareitas por nuestro grupo de WhatsApp, nosotros al ser pocos tenemos la posibilidad de tener un grupo de WhatsApp, que por ahí otros grupos más grandes no lo tienen. Entonces Ivana nos mandaba tareitas, nos decía que contáramos de una forma artística lo que sentimos, lo que sentimos en cuarentena, y salieron por ese lado los videos. ¿Qué nos pasaba al estar en cuarentena? ¿Qué mensaje queríamos dar? Y los empezamos a subir. Cada uno desde su casa se filmaba haciendo algo, lo mandábamos al grupo, y yo que soy la que coordina las redes sociales, los subí al Instagram. También a escritos, fotos, cosas así. Sí, los encuentro, digamos, pero bueno, no es tan fácil como producir algo así en el mismo nada, entonces por ahí los encuentros, bueno, Ivana, que también nos coordina y todo, la producción artística preparada, ¿no? Nos decía, tengan en mano un texto, tengan en mano tal cosa, tengan en mano un objeto, nos busquen un lugar donde puedan estar un poco cómodos, donde se puedan mover, cosas así, era como preparar y predisponer, entonces los encuentros tratamos de hacer como ese caldeamiento, calentamiento, por ahí surgía de un estímulo musical, de alguna lectura, o incluso, ¿no? A través de las pantallas, nos vemos, nos prendemos las cámaras y, bueno, nos iba guiando en hacer, sobre todo, bueno, creo que viajábamos con la guía de la voz y demás, por ahí hay que buscar, estando sentados algunos, bueno, fue como rebuscar ese sentido de no perder esto que tiene que ir por tanto con lo corporal, ¿no? Es como, es un desafío, creo que más para la coordinadora, de pensar que no nos envidiemos, fue como eso, la labor que prácticamente tuvimos hasta la mitad del año haciendo eso. Después, en la otra mitad empezamos con estos encuentros pedagógicos, que eso nos empezó también a dar ese orden que buscábamos. ¿Hicieron ejercicios específicamente de actuación frente a la cámara, grabarse? ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, por ejemplo, cuando estábamos así como en streaming, en vivo, la reunión, era que sí, estábamos con el telecámara, y era como empezar con los ejercicios, primero sentir su corporalidad, con la respiración, primero conectarse con la respiración, conectarse con qué estoy sintiendo, sobre todo qué me pasa en esto de la virtualidad, como de tratar de crear esa atmósfera, ¿no? De conexión, por más que no tengas la corporalidad con el otro. Entonces empezamos con eso, después con movimientos de contracción y demás, y sobre todo buscábamos crear, había un momentito después, siempre trabajamos con una consigna que Ivana prepara, que tiene que ver con creación, ¿no? Que nos damos unos momentitos, quizá apagamos la cámara, no sé, silenciamos, preparamos algo, yo me acuerdo que una vez se nos pintábamos, ¿cómo era el gato ese? Y en que parecemos pintadas, si querés contar. Sí, en realidad en cada reunión, en cada juntada, tratábamos de trabajar algo distinto, entonces por ahí quisimos activar algo del maquillaje, hubo juntadas en las que trabajamos el canto, también que es algo que nos cuesta mucho, imagínate virtualmente, nos cuesta un poco más, pero lo intentamos, y recuerdo también que por ahí en esto de los problemas de conexión, y eso que por ahí había gente a la que le era mejor tener la cámara apagada, hubo algunos encuentros en los que intentamos también trabajar desde los sonidos, la teatralidad desde los sonidos, poder llevarte un lugar desde lo que te estoy contando, desde los ruiditos que hago con la mesa, que estuvo bueno también. Y fuera de esos encuentros que podemos decir que eran sincrónicos, en streaming, cuando teníamos que trabajar, esto que usábamos también mucho en las consignas por WhatsApp, como decía Cata, de traer algo preparado para el encuentro, pensando en el trabajo en conjunto, bueno, era recurrir a ver qué videos, hubo muchas producciones en solito, me acuerdo que Saulo mandaba no sé cuántos videos, probando, a ver si estaba bien y cuál quedaba para las redes sociales, fue como toda una cuestión, también impulsionar por ahí, o editame esta parte, o era, yo te mando y vos probás, yo le mandaba, no sé cuántos, mandé como tres también, fíjate cuál te parece, esto va, esto no va, entonces era como filmarse uno, pero después con la opinión del grupo. Claro, ustedes mencionaron que habían hecho una cuestión virtual en colaboración con Orilleros de la Cañada, eso me imagino que quedó registrado y que está colgado en alguna plataforma, ¿no? Sí, está en YouTube, bastante largo, así que se siente a verlo y se sienta con paciencia, dura un poco más de dos horas. ¿Qué? Sí, porque éramos muchos, no nosotras, ellos son varios también, entonces entre los dos hacíamos mucho. Básicamente la idea de esa producción era en radios, ellos tenían una radio, no sé qué nombre tenían la radio, acá te acordás, no me acuerdo el nombre, bueno, radio comunitaria o algo así, donde ellos están transmitiendo de Córdoba, dos locutores. Y entre medio acá tenemos en Radio Río Cuarto, dos locutores, Iván y Saulo, entre compañeros, y en un momento como que se cruzan los locutores en los Radio Río Cuarto de Córdoba, cada cual, digamos, con su audiencia, entonces cada uno de nosotros éramos una audiencia, o alguien que daba una opinión, algún especialista, teníamos distintas columnas, tanto ellos como nosotros, y en alguno de esos cruces, como que nos cruzábamos también con los personajes. Entonces por ahí se hacía algo eso, porque éramos varios, había distintas columnas, y por cada columna había como una intervención de la oyente, que les generaba eso que estaba escuchando, de tal o cual columna, y ahí había un entrecuchamiento. Ya, pero esto lo hacían ustedes como personaje, o como una entrevista radial común? Como personaje, como personaje. Fue muy interesante y un poco complejo toda la creación de esto, sobre todo porque ellos están allá en Córdoba con todos sus personajes, nosotros teníamos los nuestros, fue como tratar de mezclar nuestras creaciones propias y las suyas, pero estuvo muy bueno y jugamos a hacer una radio, y sí, los columnistas que iban a hablar a la radio, y la gente que intervenía estaban todos en personaje. Por ejemplo, Mika, ella llamaba a la radio, y ella tenía un papel de niña, y preguntaba cosas porque no entendía lo que se estaba hablando, o daba su punto de vista desde un ser niño que era muy tierno. Y Cata era una científica que hablaba de toda una ecuación conspirativa, en la columna científica, en esto quedamos mucho con lo científico, pero era toda una columna conspirativa que terminaba siendo la tierra era plana. Entonces, básicamente lo que nos ayudó a coordinar fueron las coordinadoras, Majo de Orilleros con Ivana, que hubo como un acuerdo en la estructura que iba a tener el programa de radio, y entre decir, bueno, en esta columna tenemos tal y tal opinión, ¿quién va a hablar tal y tal? Bueno, en base a eso, como cosas en comunes, para que cada grupo pueda ir trabajando cada uno en su casa, o teniendo en cuenta tal o cual cosa, lo que sí logramos trabajar en conjunto, me acuerdo que ahí había presencialidad un poco, por lo menos en nuestra parte, los personajes. Eso fue también un desafío, trabajar cada uno en el personaje, ¿de dónde iba a intervenir? ¿de dónde iba a preguntar? Me acuerdo que trabajamos también un poco en el sentido de ese programa de radio, o la temática que iba a tener por ahí ese programa de radio, por lo menos desde nuestro lugar. Por ahí, ¿de dónde rondaba? Ahí hubo como una, pensar, o sea, nos pensamos, digamos, que es también un poco la realidad que tenemos, ¿no? Darnos un espacio para imaginar el futuro. Pensamos que la radio, ese programa de radio, era un espacio para imaginar el futuro. Entonces, ¿qué tenía que tener ese futuro? Tenía también estos personajes, algunos, un bolazo, qué sé yo, pero por ahí tratamos nosotros de concentrarnos en eso, desde que el mensaje que tiene el personaje tuviera que ver con ese futuro que queremos también, ya que tenemos este espacio, que hay una gran hostilidad en el contexto, es importante valorizar estos espacios que nos damos, de pensar el futuro que queremos, ¿no? Nosotros siempre decimos que teatro comunitario es legal, pues somos un ensayo permanente de la realidad que queremos. Y, bueno, hablando de imaginar y del futuro, queríamos preguntarles también si han estado hablando, imaginando, pensando, cómo podría ser la vuelta a la presencialidad definitiva, digamos. No sé, si le estuvieron charlando, o si ustedes tienen algún imaginario en torno a eso, desde el deseo, o desde las expectativas, desde los miedos, desde lo que sea, ¿no? Por supuesto. Bueno, nosotros al ser pocos, que siempre somos alrededor de 10 o menos, hemos tenido encuentros presenciales el año pasado y este, porque acá en Río Cuarto se ha abierto, y hay épocas en las que se puede hacer encuentros sociales de no más de 10 personas en lugares al aire libre. Por eso el año pasado ensayamos en la plaza. Y obviamente cambian algunas cosas, no compartimos el mate, usamos barbijo todo el tiempo, pero dentro de todo, es una nueva normalidad que se asemeja a la anterior. Hemos podido lograr ensayar de una forma más o menos normal. Con el barbijo, por supuesto, siempre y sin compartir mate, ninguna comida ni nada. Claro, en esto de pensar también en el futuro, digamos, por un lado eso que dice Cata, a nosotros nuestra estructura es ser poquitas, digo poquitas porque hoy quedamos todas mujeres, si se quiere. No nos modifica, hay que tanto, quizá en grupos más grandes, donde las personas mayores no vayan a asistir, y además, y si, cambien la estructura muchísimo, o niños, o no sé, quizás les cambie, les modifique bastante la dinámica, pero nosotras que somos poquitas, más que esto que dice Cata, de no compartir el mate, o tener la incomodidad del barbijo, y además, mucho no nos modifica, porque ya también tenemos este ejercicio de trabajar, como decimos, en los lugares públicos, alegre, libre, afuera, como que ya es algo, es una de nuestras características. Y, en esto de pensar, por ahí, en su futuro, por ahí que queremos, este año vamos a cumplir seis años, y también un poco un pedido, una necesidad de las coordinadoras, y creo que el grupo en sí ya, que esto que, el itinerante nuestro, de nuestras intervenciones y demás, adopta una forma, si se quiere, de una producción, un poco más estable, ya sabiendo en esta búsqueda, y esto que nos ayudó el año pasado, de poder decir, bueno, estas son nuestras características, estos somos, es lo que hay, ¿no? En base a lo que hay, ¿qué podemos construir? Porque estamos todo el tiempo esperando, ¿cuándo vamos a hacer tres? ¿Cuándo vamos a hacer veinte? ¡Oh, qué guay que no viene! Entonces, estamos preocupadísimas, todo el tiempo, con eso, y entonces, no, somos los que hay, somos diez, nueve, somos todas mujeres, y de acá, ¿qué podemos hacer? Y en este lugar que estamos habitando, y para la ciudad que queremos, y en esto de, de ese futuro, de esa realidad, que nos está atravesando, como que les decimos, ¿qué podemos brindar? ¿Qué podemos, sí, compartir en realidad? Entonces, hoy en día nos encontramos trabajando con eso, en este lugar que es el Andino, el Andino, por un lado está el Centro Cultural, que funciona en lo que hubiese sido la estación de tren, pero es un espacio enorme, que tiene, como no sé, alrededor de tres kilómetros, y es un espacio verde, donde va muchísima gente a hacer un montón de actividades recreativas, nosotros estamos ahí en el predio, sí, sí, se reformuló, lo que es la estructura en sí, donde funciona, donde hay un museo y demás, donde hay, ahí hoy en día, la Secretaría de Cultura, y le han puesto el nombre de, espacio cultural del Andino, a toda esa estructura y edilicia, pero nosotros estamos en el Andino y generarla afuera, digamos, y ese lugar afuera, digo, ¿por qué hablo de ese lugar enorme, ese predio? Porque estar rodeado, tiene distintas, sí, construcciones, donde por ejemplo, en un apartado, funciona la Casa de la Memoria, en unos vagones que están ahí abandonados, muchos son espacios de arte, se han reformulado, se prestan, se alquilan, y en cada uno, funcionan espacios de lectura, espacios de música, otros hacen otras cuestiones, que tienen que ver con la artesanía, funcionan como un lugar, alrededor de artesanos, en una punta tenemos, el Museo de Malvinas, que no hace mucho que está, en otro lado, tenemos un espacio, que es el PED, digamos que son para adultos mayores, y también hay un espacio, un acontecimiento triste, para nuestra ciudad, que hay una estructura, medio abandonada, donde hace un tiempo, apareció, el cuerpo de Ordoñez, Mónica, con su homicidio, la ciudad de R4, que todavía no está resuelto, entonces, es un lugar amplísimo, pero que está lleno de historia, de todo lo que nos atraviesa, entonces, por ahí hoy en día, estamos trabajando en eso, por qué ese lugar, por qué el Andino, y para qué, desde nuestro habitar en ese lugar, qué queremos contar, qué queremos mostrar, sobre todo pensando en ese para qué, digamos, hay lugares y puntos claves, que tienen que ir en sí, con memoria, pero ese alivio contado, desde nuestra memoria, desde el teatro comunitario, cómo evitamos, volver, pensar que todos los días pasamos por ese lugar, donde está lleno de gente, todo el día pasa gente, pero al mismo tiempo está lleno de historias, de nuestra historia, entonces, estamos trabajando hoy en día en eso, en volver a, sí, recorrer, a mirar, no me acuerdo cuál sería la palabra, a rehabilitar ese espacio, desde otro lugar, en eso estamos trabajando, ahí en esto que queremos, en la ciudad, o en ese espacio, pensando, y con esto cierro, el mensaje que queremos dejar ahí, en esto que estamos produciendo, que no sabemos bien qué va a ser, el mensaje sería como el punto refugio, o el sentido que queremos hacer, hablar de punto refugio, estamos atravesados por un montón de utilidades, básicamente y literalmente, en esos lugares podemos decir que, están relacionados a la muerte, por ahí, pensando en Malvinas, pensando en los desaparecidos, pensando en el suicidio, todo en un mismo lugar, en un espacio, que a la redonda tendrá 6 kilómetros, 3, cómo nos habitamos, y digamos, en este punto refugio, pensar que nosotros, como espacio de arte comunitario, y en esto que queremos hacer, el ensayo de la realidad que queremos, cómo transitamos desde la vida, desde la pulsión de la vida, para ser un punto de refugio, entre medio de tanta hostilidad, entre tanta muerte, por decirlo de alguna manera, por ahí, en el sentido de lo que estamos trabajando, por el futuro, que queremos. Chicas, una pregunta, en relación a lo que acabas de contar, Mika, ustedes son, todo el grupo está formado por chicas, ¿cómo gravita la cuestión de género, o la problemática de género, es algo que les preocupa, que han pensado, que sienten que, que influye fuertemente en lo que hacen, no se han preguntado, por qué no hay chicos, por ejemplo, tú nombraste dos muchachos, en lo de la entrevista, por ejemplo, ¿cómo funciona esto? Sí, casualmente, o no sé, no sé si casualmente, porque bueno, tenemos que ver un poco en la historia, de siempre lo artístico, lo que está relacionado, con el arte, bueno, por ahí, sobre todo lo que tiene que ver con esto, de la corporalidad, parece alguien que siempre está ligado, a lo femenino, por ahí, siempre, como que mayoritariamente, nuestro grupo fue conformado por chicas, de todas las edades, mujeres, niñas, adolescentes, y personas grandes, como mayores, de todas las edades, pero mayoritariamente, siempre fuimos mujeres, siempre ha habido, digamos, varones, transcurriendo, pero no hay, con una permanencia, todos los menos, actualmente, quedamos solo mujeres, y, por ahí, también, es una cosa, que nos pensamos, desde nuestro lugar, porque, digamos, con esto que decía, Cate, de las intervenciones, que hacemos, un 8M, o cuando salen, las marchas, ni una menos, o demás, digamos, el cuerpo, femenino, hoy en día, nuestras corporalidades, hoy en día, están, digamos, adquiriendo, otra revalorización, entonces, por ahí, también, lo tomamos, como algo característico, de nuestro grupo, hoy en día, no es que vamos a destruir a alguien, ¿no? Incluso, también, tenemos a compañeros, que hoy en día, ya no están pudiendo ir, pero, compañeros trans, que, han sido parte, de nuestra transición, y entonces, por ahí, creo que una cuestión característica, de nuestro grupo, es esto, de la corporalidad, de lo no machigulo, si se quiere, porque no es que somos, o solo mujeres, sino que hay otras, corporalidades, que no son, lo, 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 si se quiere, ¿no? Y en base a eso, también sentimos, y hablamos mucho, en esto, lo que queremos construir, y lo que decimos, y además, cómo transitamos, y reflexionamos mucho, de lo que decimos, cómo transitamos, desde el espacio, a estos públicos, siendo, ¿no? Estas corporalidades, que no son, lo, barbanil. Por ahí, incluso, hemos hecho una intervención, no el año pasado, el año pasado, donde, justamente, pudimos contar la historia, de nuestro compañero, que, él la transitó, junto a nosotros, también, donde nos contaba, que había recibido, su documento de identidad, con su nuevo, y nosotros, siendo parte de eso, entonces, lo vivimos, como muy cerca, en realidad, como somos parte, de la comunidad, somos vecinos, que somos, que venimos, de otro planeta, entonces, es un poco, contar, teniendo la oportunidad, ¿no? de contar, es lo que aprendizamos, atravesamos cotidianamente, y en esto, por ahí, de los vínculos, más activos, que, que, fuimos construyendo, más allá de los encuentros, para trabajar, cosas puntuales, está esta, cuestión de, la sororidad, si se quiere, ¿no? Cuando hay alguna, compañera, compañera, que, quizás, atravesando algo difícil, toda esta, cuestión de un grupo, de los activos, de los acompañar, y demás, que, creo que, es característico, también, de esto, ¿no? De todas estas, características de género, que se le, asignan al varón, ¿no? Que, no creo que, se le escaparía, una cuestión efectiva, menos en lo público, todo eso, lo reconocemos, este objetivo, que nos cruza, y lo demostramos, también, públicamente, creo que, que esas cuestiones, no son menores, y que vienen de la mano, de, sí, podemos decir, los feminismos, y que, digamos, de revisarlos, nosotras, continuamente, y, 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 de revalorizarlo, ¿no? Hacerlo visible. Bueno, guau. No, digo guau, porque, en serio, como que, hay, hemos entrevistado, a muchos grupos, o sea, de, de, de todas, las trayectorias, colores, y, bueno, esta creo que es la entrevista, número 29, o 30, no sé, por ahí, o, ¿no? Una cosa así, chica. Más o menos por ahí, 27, 28, 29, pero por ahí anda, no, 28, 29, y, es, es increíble, como, los grupos, como, van, también, incorporando, preocupaciones, puntos de vista, visiones, esquemas, sobre lo que, sobre la cuestión, de género, fundamentalmente, o sea, en función también de esto, de las nuevas generaciones, y las nuevas preguntas, que están surgiendo, ahora, y que se estén preguntando esto, y que sean todas mujeres, ahora, y que, y que tengan todas esas, digamos, inquietudes, no es casual, ¿no? Entonces, es muy interesante, todo lo que cuentan, bueno, lo del espacio, del predio, del andino, está buenísimo, la verdad que es, bastante conmovedor, escuchar, digamos, toda esa cantidad, de procesos, que se dan en ese espacio, y que ustedes, estén pensándolo desde ustedes, y desde el teatro comunitario, que también es una forma, de decir muy particular, ¿no? o de contar muy particular. Bueno, después de este momento emotivo, me toca preguntarles algo, que no es tan emotivo, pero que, bueno, es importante igual, y lo retomo de esto, que era una inquietud de Ivana, de la directora, ¿no? De esto de la, entre comillas, estabilidad, ¿no? Y de pensar por ahí, algo que no sea tan itinerante, y demás, y que tiene que ver con la cuestión de la gestión de los recursos, ¿no? Eso es una cuestión que, bueno, que atraviesa a todos los grupos, y que también, de acuerdo a la actividad, a la trayectoria, a la necesidad, a la posibilidad, cada grupo también lo va desarrollando a su manera, y queríamos preguntarles, entonces, si tienen algún área de gestión de recursos, cómo manejan ese tema, si han pensado en conformarse en asociación, o no, digamos, la cuestión más institucionalizada, si uno quiere decirle, y después, bueno, si a raíz de eso, o dentro de esa área, han acudido alguna ayuda económica del Estado, en emergencia cultural, en las líneas que se han dado el año pasado, y demás, bueno, ¿cómo es toda esa cuestión en el grupo de ustedes? Bueno, creo que también acá hablo un paréntesis, en vernos de clave de historia, y creo que esto es general, el grupo es mucho también de las charlas pedagógicas, un tema, cómo autofinanciarse, o cómo es la financiación, porque tiene que ver ya con una mirada, un paradigma de cómo vemos al arte y a la cultura, en tiempo de ocio, que tiene que ser gratuito, y demás, no va a estar visto como un trabajo, entonces de ahí parte, todo el resto que, nosotros estamos transitando y reflexionando, por ahí, cuesta un poco ese, esa reflexión, no, hacer la realidad. Lo que hemos recurrido, en estos casi seis años que vamos a tener, para estas cuestiones puntuales, en primer lugar, como que, contamos el centro cultural, se ha pagado como una cuota, pero el centro cultural, es que era nada ínfima, vos podés acceder a todos los talleres de ahí, entonces, cuando necesitamos alguna cuestión de vestuario, materiales, para hacer la producción, podemos tomar de ahí. Una sola vez, podemos tener un proyecto cultural, que participamos, que surgía en el marco de la Secretaría de Extensión, de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que se llamaba Cultura Creativa, eran proyectos de emprendimiento, ¿no? Nosotros entramos por ahí, en la parte de lo que tenía que ver, emprendimiento social y cultural, logramos presentar un proyecto, y ahí tuvimos un financiamiento, si siquiera un poco estable, que me parece que no sé si había durado seis meses o un año, pero era en el marco de ese proyecto, ¿no? Y otras veces hemos recurrido a ferias de platos y demás, pero cuando teníamos como esos gastos puntuales de, queríamos hacer esta producción o algo que surgía, era con esa vista. No era que, podemos decir que eran fines intermitentes, no era algo, una financiación estable. Entonces, ahora que queremos apuntar a esto, ya tenemos como esa identidad de una estabilidad de grupo. Queremos hacer otra producción, o el nombre que se le quiera poner, a lo que vamos a hacer, que tenga un carácter un poco más estable. Entonces, empezamos a mirar una financiación estable, o al menos para este proyecto en sí, que vamos a ver cómo, estamos pensando en cómo, estuvimos viendo que funciona, la mecenazgo función en CABA, la ley de mecenazgo, esta en particular, de financiamiento de proyectos culturales, y estamos viendo si podemos hacer alguna adaptación de eso a Río Cuarto, porque no solamente pensamos que tiene que ser el Estado como municipio, que quizás financie esto, sino que es como estamos pensando en el Río Cuarto, por ahí que podría involucrar a más ciudadanía, a más privado, entonces estamos pensando en cómo se hacía esa forma. Bueno, genial, como decimos siempre con las chicas, cada grupo es un mundo, y cada grupo nos acerca como diferentes realidades, ideas, y momentos, y periodos. No sé, Lola, ¿vos querías hacer una pregunta más, o ya hacemos el cierre? Bueno, podríamos seguir charlando, pero no sé si nos da ni el tiempo, así que no sé, agradecerles especialmente, decirles que ha sido realmente un placer charlar con ustedes, chicas, es muy, muy energizante, escuchar chicas tan jóvenes, tan involucradas, tan inteligentes, tan interesadas en lo que significa el teatro comunitario, con un impulso maravilloso, aunque sean poquitas, y con una mirada tan amplia, ¿no? Porque acá ustedes han hablado de un montón de cosas, que involucran un montón de intereses e inquietudes, entonces ha sido realmente muy lindo, muy placentero, escucharlas a las dos, y preguntarles, además, además de cerrar, si ustedes tienen algún, algún modo en que se pueda contribuir, del modo en que sea, o sea, o económicamente, o de otras maneras, si tienen alguna, nos quieren informar una página, una cuenta, lo que ustedes quieran informar, les dejamos el paso para eso. No, la verdad que, no tenemos un lugar en el que puedan contribuir, si ustedes quieren, nosotros les ponemos las manos, ustedes nos hacen transferencias, no sé, no, la verdad no tenemos nada formal, porque no hemos pensado en eso, pero nos ayuda mucho esta entrevista, es muy lindo que ustedes den a conocer, todo el mundo del teatro comunitario, nosotros que somos un grupo chico, nos ayuda que nos sigan en Instagram, en Facebook, teatro comunitario, les del galpón, con X, eso es más que suficiente, y estamos muy agradecidas por la entrevista. Sí, creo que la ayuda en este momento, como fue en las reuniones pedagógicas el año pasado, que nos ayudaron a encontrar nuestra identidad, desde ver a otros, nos ayudaron a encontrar nuestra identidad, creo que esto sirve, digamos, Ani entrevistó 29 grupos, me imagino que, como dice Cabo, cuál tiene su identidad, y que nos entreviste a nosotros, también nos hace sentir como parte de él, y eso creo que es lo que nos ayuda a nosotros, en todo este tránsito, tiene que ver con esa ayuda más cualitativa, más que cuantitativa. Quizás cuando tengamos la producción, o no sé qué será, ese bien cultural, les podemos contar, o podemos hacer otra entrevista, y ahí nos pueden ayudar, a difundir eso, o darnos su opinión, que me parece que, creo que esa vuelta, de cómo nos ven, creo que es la ayuda, nos ayuda a construir un poco más nuestra identidad, y el formato, sentimos parte de esto, creo que es lo más importante. Gracias, Cata y Mika, bueno, y cuando tengan la producción, podemos ir a todas de Río Cuarto, ¿no? Sí. Bueno, mil gracias chicas, ha sido un placer escucharlas, y bueno, como dice Lola, esperemos que podamos encontrarnos presencialmente, en el futuro cercano. Sí, vamos para España, Camila, a ver qué lugar nos conviene, y ahí, y vamos a ver, con esto de virtualidad, hemos prometido ir, a tantos lugares, sí, ya vamos a ir para allá, sí, sí, y tenemos que estar tan cercanos, y hemos prometido, un montón de lugares, y hacer un montón de cosas, así que vamos a ver, qué cumplimos, de todo eso. Después le acercamos el link, donde está lo que hicimos con los nicheros, por ahí, creo que se puede reír un poco, de lo que hicimos, lo vamos a buscar, Sí, genial, genial, y bueno, gracias, muchas gracias, gracias chicas, y un abrazo grande, un placer.